No confías en mí, crees que soy ese monstruo Y aunque digas que sí, yo sé que no es así Puedo ver la verdad escondida al fondo de tu rostro El miedo vive en ti, en tu mente es agosto Ya da igual lo que diga, verdad o mentira Soy culpable de las mierdas que dicen de mí Se inventan otros, es mi castigo Todo es juicio contigo Cuántas veces me tachas de no ser el tipo de hombre Que necesitas en tu vida, no sé qué haces conmigo Yo solo lo olvido y yo sí tengo motivos Por amor perdoné que también tú una vez confundiste el amor Con aquel subnormal que fingió ser tu amigo Y mira aquí sigo, apostando por esto Para que me señales y sigas pensando que soy uno más que te falla Yo nunca seré como el resto Que hay de mis textos, que hay de malos mis frases Siempre encima de cada palabra que escribo Yo escribo para seguir vivo por mí Yo no escribo por nadie Déjame ser, de ti nada te obligo Estamos juntos porque decidimos andar de la mano Y confiar en el otro Solo así funciona el camino Y mírame bien, yo no soy tu enemigo Arráncate los miedos Y en vez de escuchar al dolor y el rencor del pasado Tan solo escucha lo que digo Te di de mí y no supe ver que no era feliz Y nunca lo seré confiado en ti Me equivoqué, me rompiste a pedazos el alma y la piel Aposté por ti con todo el corazón Ya de nada me vale que pidas perdón Me cansé de sufrir De que no seamos dos Adiós Creo que ya no soy yo Solo soy tu reflejo Me convertí en la sombra de todo aquello que querías Que fuera ese hombre sincero, educado y completo ¿Y dónde estoy yo? Yo era un niño con sueños Tú borraste mi esencia dejándome en blanco Para hacer de mí otra persona Como si yo fuera un muñeco Lo que hay de los dos De ser libras sin normas De vivir nuestra historia Más preocupados por tener razón Que por cuidar las cosas que así nos importan Y si el adiós es la cura a este cáncer Porque no hay quien nos salve Tú no me entiendes y yo no te entiendo No sirve decir que no somos los de antes Y eso es verdad Nada es igual El daño te cambia y te obliga a pensar Ya no besamos con las mismas ganas Que cuando tú y yo empezamos a quedar Taparnos los ojos no sirve de nada No dejas de dudar de mis actos Ni yo de pensar que en el fondo Tu alivio fuese esperar que me marchara Quiero pensar que confías en mí Que tu miedo es tan grande como un dragón Un dragón al que temes y ves en mí Creyendo que su fuego es tal vez mi voz Quiero escuchar que sigues aquí Que aún te queda ilusión en tu corazón Lucharé hasta matar al dragón por ti No habrá nunca jamás nadie entre tú y yo Perdí de mí No supe ver que no era feliz Si nunca lo sé ¿Por qué? Porque confía en ti Me equivoqué Me rompiste a pedazos el alma y la piel Aposee por ti Con todo el corazón Ya de nada me vale que pidas Perdón Me cansé de sufrir De que no seamos todos Adiós Confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí No supe ver que no era feliz Y nunca lo seré Confía en ti Me equivoqué Me rompiste a pedazos el alma y la piel Aposee por ti con todo el corazón Ya de nada me vale que pidas perdón Me cansé de sufrir De que no seamos todos Adiós